Vídeo rápido con dos informaciones. Empezamos por una noticia inesperada de Leo Messi. Leandro Paredes y Lionel Messi forjaron una fuerte amistad en los últimos años. Sin embargo, en algún momento, el mediocampista temió que este vínculo tambaleara a raíz de una fuerte pelea que tuvieron en el último cruce por Champions League entre el Paris Saint Germain y Barcelona. Es que en esa serie el astro Rosarino se enojó con él y lo insultó, pero todo siguió con fluidez y sin roces cuando se reencontraron en un ámbito lejano al fútbol. Por la Champions League 2020-21, Paris Saint Germain eliminó al Barcelona por un global de 5-2. Sabido es que Leo Messi se enojó con el mediocampista surgido de boca por una patada que este le propinó. Sin embargo, ahora el volante reveló una fuerte pelea en esa misma serie y no fue por una acción de juego. Se enojó porque había hecho un comentario así mis compañeros y me escuchó y se calentó. Estaba recaliente, me cargó a put*** mal, yo me quería mat*****, me quería ir a mi casa, reveló Paredes en diálogo con Caja Negra. El futbolista que pasó por Roma admitió que fuera de la cancha, todo siguió con fluidez, normalidad y la misma paz de siempre. Explicó que el vínculo nunca se distorsionó para mal. Después lo vi en la selección y actuó como si nada. Me demostró lo que es como persona. La relación siguió como venía. Ahora, cuando sale la conversación, lo hablamos y nos reímos. Pero estaba recaliente, me quería mat*****. A raíz de la gran amistad de Leo con Ángel Di María y la muy buena relación forjada por Paredes, la decisión de pasar a Paris Saint Germain se vio claramente influenciada por el entorno. Así el mediocampista central de la selección argentina contó, a Leo intentamos convencerlo en Ibiza después de la Copa América. Pero él tenía una decisión, que era renovar con su club. Después pasó lo que pasó. Al día siguiente se fue a Barcelona y el día que viajaba, nos dijo que iba a jugar con nosotros. Le dije que hasta que no lo vea, no lo creía. Por tanto, esto es lo que ha contado Leandro Paredes sobre Leo Messi. Vamos a hablar ahora de otro crack argentino, de Ángel Di María. Que recordemos, se hizo oficial ya hace semanas su salida del Paris Saint Germain y que se debate entre tres grandes de Europa. El Benfica, el FC Barcelona y una Juventus de Turín que ha llegado un momento que ha tomado ya una decisión sobre el club. En lo que se refiere a su oferta, Di María quiere seguir compitiendo a gran nivel, pero todavía no sabe su destino. Sobre su mesa, hay varias ofertas y otros tantos intereses entre los que destacan el Barcelona y la Juventus de Turín. Mientras los azulgranas intentan hacer hueco, los italianos hacen lo posible para convencer al Fideo, si bien lo van a esperarle toda la vida, en este caso todo el verano. Según informó Gianluca Di Marcio, la ve que se ignora le ha enviado un ultimátum al argentino por el que tendrá que decidirse o no por la Juventus en este fin de semana. La Juventus ya mejoró su oferta por él, ya que le ofreció una temporada más, otra opcional y una subida de su salario, pero sigue sin saber un sí o un no. La Juventus ha pedido al Fideo que se decida lo antes posible para seguir ampliando el abanico en busca de un jugador de sus características para el ataque. ¡Suscríbete al canal!